El tema dengue nos ocupa, nos preocupa y es un elemento central en la agenda de cualquier programa periodístico, sea en radio, en portales, en plataformas, en televisión. Y además también con, en este caso, lo que tratamos es de buscar un eje federal en términos de no pensar sólo la cuestión del dengue a partir de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso estamos en contacto con Adriana Bueno, es la doctora jefa del Servicio de Clínica Médica e Infectología del Hospital Regional de Concepción y Secretaria General Adjunta del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán. Doctora, buenas noches, Farage, Carlos la saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le quiero preguntar sobre cómo está en su provincia, en Concepción, que es la segunda ciudad más importante de Tucumán, cómo está el tema del dengue. La verdad que nosotros estamos muy mal con el brote, llegando a valores insospechados. Nosotros, lamentablemente, tenemos nuestras guardias y todos los centros de atención, no solamente de nuestro hospital, sino las policlínicas, los centros de atención primaria y también los hospitales del San Miguel de Tucumán y del Gran San Miguel de Tucumán, totalmente, digamos, colapsado por las consultas. Si bien es cierto, el dengue tiene un pequeño porcentaje de internación respecto al número total de casos, las consultas por fiebre igualmente están dirigidas, en este caso al sistema público de salud, que en Tucumán es el elegido por la ciudadanía, no solamente el que no tiene obra social, sino también el que tiene supuestamente una cobertura social, pero llegado el caso, no está a tal cobertura como es el caso de PAMI o como es el caso de la obra social provincial, que desafortunadamente no han colaborado con los análisis. Los pacientes de esas obras sociales deberían pagarlo, y bueno, pagar 15 mil pesos, 20 mil pesos, 25 mil pesos para hacer la detección de antígenos. La gente, en ese caso, no tiene dinero y se dirige al hospital público, y esto es lo que hace que tengamos guardias de 600 personas de atención con un solo médico, con dos médicos, y es la verdad, estamos exaltos, porque el personal de la salud va de la pandemia a una epidemia, este brote que no se termina y vuelve a comenzar, además de sumado a los casos habituales, que son todo lo que son los accidentes viales, que es otra epidemia, que algún día también tendría que ser un tema, y también como son las viejas enfermedades, como la tuberculosis y demás, que en épocas tan complejas desde el punto de vista económico, son un marcador del deterioro de la situación social y sanitaria que sufre la población. Tengo en la agenda acá la posibilidad de, o por lo menos también la consulta sobre otras enfermedades infecciosas, el caso de la tuberculosis. Quería tratar de avanzar en el cierre con respecto a lo que es el dengue y preguntarle a partir de lo que usted me comentó recién, doctora Bueno, es en el servicio público, en la atención pública, ¿se hace el análisis o directamente a causa de la cantidad de casos que se presentan o sospechosos, ya directamente trabajan sobre medicarlos como un posible caso de dengue? ¿Cómo lo están trabajando? A partir ya de esta última semana, ustedes saben que hay una escasez de reactivos en nuestro país, desafortunadamente, por eso y por la alta incidencia que se da en zonas como en la que yo vivo, como así también en el norte, en San Miguel de Tucumán, y el gran San Miguel de Tucumán, estamos haciendo diagnósticos por la clínica o por lo que se llama el nexo. A los que sí les estamos haciendo los análisis, es a los pacientes inmunocomprometidos, aquellos que requieren internación, y a los también personal de la salud que tiene los síntomas compatibles. Síntomas que en este caso en nuestra provincia, más que está relacionado con las plaquetas bajas y con la hemorragia, al tener una circulación importante de los cuatro serotipos del DEN1, están mucho más relacionados con todos los síntomas gastrointestinales, con náuseas, vómitos, la diarrea profusa y la deshidratación, que es lo que lleva a estas internaciones abreviadas en la mayoría de los casos, y algunos quedan después internados, internados, pero tenemos en sillas, sillones, en todas partes, pacientes con sueros, porque la diarrea es importante, la falta de potasio también, por las náuseas no pueden hidratarse, entonces todo esto hace que el personal de salud, la verdad que no hay pausa, no hay descanso, en ningún momento, mientras llega además a la guardia, todo lo que es lo habitual de atención. Doctora, una pregunta que ha formulado desde el desconocimiento y con intención de formación, ¿el DENGUE per se es mortal, necesita comorbilidad para terminar produciendo un deceso, o per se el DENGUE puede ser el determinante de la muerte de una persona? El DENGUE tiene una mortalidad, si uno ve en el número, relativamente baja, con cierto de 0,05, lo que pasa es que en tal cantidad de casos, son muchas personas, y cuando nosotros decimos que el DENGUE es una enfermedad de la pobreza, porque DENGUE puede tener en cualquier país desarrollado, puede ahora, si el brote continúa, son capaces ellos de cortar con la cadena de transmisión que nosotros no podemos, entonces acá, por una cuestión cultural, los signos de alarma, a veces la comprensión de algunas medidas que se tienen que tomar, no se toman, y eso es lo que lo hace más peligroso en nuestro medio, en nuestro medio que como te estoy diciendo, nosotros decimos, tiene que estar garantizada la hidratación, entonces de inmediato viene esto, ¿tiene la población más vulnerable en Tucumán garantizada la provisión de agua potable? No la tiene. Los sectores más vulnerables, que es donde el Estado debe estar presente, porque hay que poder comprar el repelente, hay que poder comprar los antimosquitos y demás para que vos tengas en tu domicilio, porque este es un vector domiciliario del mosquito, el Aedes aegypti es urbano, le gusta la casa, debajo de la cama y demás, entonces a determinada población deberíamos poder hacer nosotros tener la responsabilidad individual de todos los cuidados preventivos, que no los tenemos, no los tenemos, tampoco por una imposibilidad económica a los más vulnerables, gente que vive, no es cierto, cerca en la cercanía de los ríos, que viven hacinados en todas las zonas periurbanas, que la verdad que no hay los servicios básicos, entonces yo no puedo garantizar una buena hidratación, un agua potable, no corriente, sino que sea verdaderamente potable, y es difícil, y es lo que hace que esta enfermedad en todas las provincias del NOA, del NEA, más allá de toda la presión epidemiológica que tenemos por los países limítrofes de Bolivia y de Paraguay, con quienes tenemos una asidua comunicación y fronteras prácticamente abiertas, cruzar a Bolivia es como cruzar a otra provincia, en el caso del norte, por cuestiones de educación, vienen a nuestras universidades, hay familias, nosotros nos desplazamos a ese lugar, en fin, y con nosotros y con ellos viaja el mosquito y viaja el virus, entonces, en estas situaciones, y con infraestructuras deficientes, desde la recolección de residuos, la provisión de cloacas, del agua potable, el agua, agua, nos sobran los ríos, y no tenemos agua potable garantizada en muchos lugares, hace que estas enfermedades de la pobreza encuentren las mejores condiciones, y cuando después de tanto tiempo que los infectólogos y todos bregábamos por la vacuna, no termina de aparecer la vacuna y le dan un chirlo y la cachetean de todas partes, que no, pero si es buena, tiene los anticuerpos, pero bueno, hay una decisión de política sanitaria de no comprarla, eso no quiere decir que la vacuna no sea útil como una herramienta más dentro de la prevención, si no estaríamos como estamos ahora, no es cierto que hay gente en el suelo, porque hay que estar con estas fiebres desquebrantahuesos esperando en una cola siete horas, ocho horas que te atiendan, porque es lo que nos estamos demorando por la cantidad tremenda de gente que hay en cada uno de los centros sanitarios. a esta enfermedad de la pobreza, sacando la motosierra y la licuadora de mi ley y ya el mensaje que ha transmitido de que bueno, que no consideran hoy la posibilidad de meter a la vacuna contra el dengue dentro de la política de Estado, digo, ¿puede ser una posibilidad de disminuir esta enfermedad, este mal de los pobres, esta enfermedad de los pobres que es el dengue, una campaña de vacunación masiva con la vacuna? La vacuna es una herramienta más. La vacuna es una herramienta más junto con esto que te decía, podemos tener la vacuna pero bueno, no garantiza el agua, no garantiza la recolección de la basura, la situación económica que está por el piso, entonces intervenir en una enfermedad donde lo que vos y yo no hacemos en forma individual repercute en el daño al conjunto de la ciudadanía porque si yo cuando estoy por salir de mi casa todos los días no me puse de arriba abajo el repelente antes de vestirme si no lo hago tres veces al día si cuando vuelvo no me fijo en los lugares donde sé que le gusta estar al mosquito y lo combato si no corto el pasto si no después de todas estas lluvias que estamos teniendo inmediatamente deja de llover comienzo a vaciar todo lo que yo pueda tener en el balcón en las casas en las macetas y demás de agua para evitar que ahí esté el criadero de mosquitos entonces quiere decir que todo ese conjunto de medidas que nosotros no podemos como ciudadanos llevar a cabo que es lo que mantiene la cadena de transmisión entonces tengo que recurrir también a lo que es esto que te brinda los anticuerpos que es la vacuna como hicimos con la hepatitis nuestros niños iban a las escuelas y todos estaban con hepatitis esto pasó hoy no vemos casos de hepatitis porque está la vacuna porque era más barato dar la vacuna que todas las obras de infraestructura que no se hacen en nuestro país en ese caso una enfermedad de transmisión feco oral y mira cómo sirvió era la primera causa de trasplante en niños por hepatitis aguda fulminante a virus A esta enfermedad y esta vacuna ha venido a sacar como causa de trasplante las hepatitis fulminantes que sufrían nuestros niños en las escuelas que no tenían garantizada la higiene el baño el agua potable etcétera entonces claro que sirven las vacunas para por algo son las enfermedades inmunoprevenibles ¿no es cierto? esta dieta también es una vacuna que sirve y que es una herramienta más después vendrán quizás vacunas mejores como pasó con todas las enfermedades pero a medida que nosotros vamos teniendo claro que debemos en nuestra cultura argentina de la inmunización de las coberturas en nuestras poblaciones pobres por supuesto que es una herramienta que a nuestro juicio y a mi juicio personal es muy útil a la par de todo lo que es el combate al vector como alguna vez se combatió en el norte el paludismo y paludismo era endémico en Tucumán en todas las provincias del norte porque teníamos otro mosquito el anofelis hubo campañas que va a ser décadas atrás masivas cuando el estado se decide a combatir una enfermedad lo logra bueno esa decisión es la que nos está faltando en momentos del anterior gobierno y en este también porque el anterior gobierno ya había tenido los más de 130.000 casos de dengue del brote del año 23 entonces no porque hay que decir todo tenemos que hablar también de un proceso que por lo menos en términos explícitos podemos remontarnos a 2008 y demás como reinicio nosotros acá mira el brote del 2009 2016 2020 2023 y casi inmediatamente el 2024 entonces ese ciclo natural que tenía esta enfermedad de que era después de 3 5 más años mira 20 23 24 entonces vino también para quedarse esta enfermedad con este invierno que prácticamente no existe en nuestro país con el cambio climático que tenemos en especialmente por ejemplo en la provincia de Tucumán con esta suerte de tropicalización del clima ya no somos subtropical y demás sino que cada vez está más tropicalizado el clima que hace que tengamos pocos pocas semanas continuas de temperaturas inferiores a los 15 grados y especialmente a los 10 grados que es lo que limita naturalmente a este vector necesario para la transmisión de este virus que no es de persona a persona sino que requiere de esa tercera pata que en este caso es el Aedes aegypti y bueno ahora tenemos que esperar como algo divino de que venga el frío para que pase esto bueno no siempre llega la respuesta divina doctora queda para otro contacto poder hablar de del crecimiento de otros casos de enfermedades infectocontagiosas infecciosas ya estamos con poco tiempo y se nos está terminando el programa así que le agradezco muchísimo el contacto y bueno y queda para una una siguiente oportunidad de poder volver a conectarnos y saber cómo están las cosas ahí por Tucumán con la con la importancia y la posibilidad de poder tener una mirada también de jorte federal doctora Adriana Bueno jefa del servicio de clínica médica de infectología del hospital regional de Concepción y secretaria general adjunta del sindicato de trabajadores autoconvocados de la salud de Tucumán acá con nosotros en punto de referencia ¿no? ¿no?